Música Bueno amigos desafortunadamente perdí algunos clips del viaje a San Luis y de Querétaro Pero pues en este clip ya estamos aquí en Querétaro No sé, nosotros llegamos por la tarde, estuvimos dando un roll Aquí ya estamos disfrutando de las fiestas del 15 de septiembre en el centro de la ciudad de Querétaro Queríamos entrar a un bar por mientras empezaban los fuegos artificiales Batallamos mucho para encontrar una mesa Afortunadamente la encontramos Pero de sorpresa nos agajaron los fuegos artificiales ahí Y había muchos fieles Música Pasaron los fuegos artificiales y decidimos quedarnos ahí a pasar un buen rato Iván nos preguntaba que si sabíamos cómo sacar el billete de la botella Música 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 Y llegó el Taitón Música 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 Apenas fue mediodía y hoy lo que está amaneciendo Como fueron de la pared, que es lo que estaba buscando el reloj Déjame así de cuacito, y hoy al género me deslizó Muestro cantado es tan bonito, que se nos llueve en camino Que se me ha venido bendita, que es lo que estaba buscando el reloj Muestro cantado es que se me ha venido, que se me han venido ¡Gracias! 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 ¡Hace rato, güey! ¡Ah, esto no es 1 a 1! ¡Ey, madre! ¡Aaah! ¿Sabes qué pedo? Ahorita haremos Primero que lleguen los tacos La neta, sí, güey Güey Una confusión Una confusión con los tacos Estaba 2 por 1 Y nosotros 3 Y yo 2 y yo, güey Pedimos 4 Y nos dejaron 8 Nosotros queríamos 2 Digo 4 Pero... Pues ni modo, ¿verdad? ¡Aaah! La quiero ver aquí Con su reboso de cela ¿Qué letra que me entendí? ¡Este es todo en metal, eso que te uso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, gente? Pues ya es otro día Ya manezco Ya nos estamos ayudando para salir del hotel ¿Y es que esta? Iba a comer, y no sé, yo creo que ya ando, y fuga, y fuga a San Luis. Entonces, pues ahorita, a ver que hay de comer y... Ay, vamos a ir a un lugar y te dijiste que hay un bufete. Ah, más ahí tiras, aquí ya, no, 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 no vamos a bajar. Ah, pero hay bufete, ¿no? Ah. Entonces, o sea, ¿eh? Lo que sea, no, siquiera. Ahí está padre, porque no está. Está cuidado, ¿no? No, yo no digo nada, yo no... Ah, es que todo lo que hiciste, güey. Sí, aquí como... ¿bufete? Despectivo, güey. ¿Bufete? Uy, es que ahorita... Mierda, este hueco. Esto tengo grabado, güey. Esto tengo grabado. Dale, yo la ver, le de ahí, güey miras, no llores. Este es bebé, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo se paga esto, güey? Primero déjate grabar, güey. Amigos, pues este cabrón agarró mi cámara ahorita, pero no les dijo que ya llegamos aquí a San Luis y que tuvimos un hot day en Iberica a gusto y ahorita ya me cambié a gusto para... y anoche, ahorita venimos por provisiones para más al rato, entonces... ¿Un provisión? Pues, pues, pues vamos a dar bien, ¿no? Ahorita nos vemos. Bye. Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro te vas... ¡Sí, pues ya llegamos a Quilari! ¡Ancho! Estamos a punto de ver la pelea de Canelo, ¡Vayao, vayamos, finir! ¡Muy, buena, buena, buena! ¡No me importa un carajo, Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices